este apartamento es de dos cuartos, dos baños muy bonito, la administración vale menos de 300 al mes está en una zona espectacularmente bonita por dentro tiene toda su cocina, sus electrodomésticos está en el primer piso, están pidiendo 29 mil dólares por él, llame a Sergio, tiene dos clósetes, tiene dos baños, tiene zona verde llame a Sergio Jaramillo, 239 440-4104, 239-645-60-17 todos los hispanos que viven en Estados Unidos pueden comprar casa propia, todos los hispanos que no compran es porque tienen la mentalidad de pobres nosotros venimos con una mentalidad de pobres de los países de nosotros que no podemos comprar, aquí el gobierno le regala a usted la casa tiene que ser, usted si con un FHA tiene que tener el 5% o sea el 3 y medio por ciento más 2 y medio, o sea con el 5% o sea por cada 100 mil dólares el gobierno le exige 5 mil miserables dólares haga un ahorro, pida prestado, haga alguna cosa si usted no tiene casa, no es porque no se pueda y no porque usted no ha querido comprar casa o casa o apartamento, en este momento es muy fácil comprar casa o apartamento llame a Sergio Jaramillo, muchas gracias, chao